La Rosa, él es maestro en proyectos para el desarrollo urbano con especialidad en movilidad urbana. Oliver, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer nuevamente estar contigo, Abel, y con tu audiencia. Mencionaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que estas obras eran indispensables, eran necesarias. Los usuarios, por supuesto, no solamente de la línea 1, sino de prácticamente todas las líneas del metro, se habían quejado por deficiencias, por mal servicio, por algunos detalles en la infraestructura. ¿Qué tan necesaria es esta modernización de la línea 1, pero en fin, de todo el sistema metro? Evidentemente, como señalaron todas las autoridades, esta renovación era extremadamente necesaria, puesto que ya más de medio siglo no se había hecho una intervención tan grande, y pues todo lo que recorren estas líneas, más de 12, 19 kilómetros de distancia, pues es importante que se le dé todo este mantenimiento. Por ejemplo, señalaban en la mañana de que también iban a arreglar la parte de la infraestructura de los rieles, lo que son el balazo, que es el soporte donde van las líneas del tren, también una serie de condicionantes importantes para que se pueda mejorar el funcionamiento de todo lo que es el sistema de la línea 1. Entonces, definitivamente era algo urgente, se planeaba que más o menos una intervención de este tipo de mantenimiento se diera entre 35 a 40 años, pues ahorita ya se ha rebasado esa intervención que debió haberse hecho hace 10 años, por lo cual es algo extremadamente necesario. Los usuarios lo han visto, muchas veces se detienen los trenes por instrucciones, por ciertas cosas también de saturamiento, pero no siempre se toca el tema de la infraestructura. Cuando hay algún punto, elemento clave a resolver, entonces evidentemente se debe de frenar este tráfico y hacer todas las maniobras necesarias para que pueda seguir la circulación correcta de estos trenes. Claro. Arquitecto, ¿qué tan importante es este sistema metro en la movilidad? No solo de la Ciudad de México, sino del Valle de México. Hablamos de que pese a todas las deficiencias que se han reportado y las quejas, pues todavía por los usuarios es considerado como un servicio eficiente, es decir, te ayuda a llegar más rápido a tu destino, evita que se utilice el automóvil. ¿Qué tan importante es este sistema para el Valle de México? Yo diría que es extremadamente importante, puesto que con su más de medio millón de usuarios, es la vía más económica para poderse desplazar dentro de la ciudad. Hay que recordar que la línea 1 fue la primera que se hizo en el metro y también es un ejemplo muy, muy importante de ingeniería, de obras urbanas, ejemplo mundial. Entonces yo creo que es algo que no solamente es un impacto a nivel urbano, sino también de infraestructura. Entonces, pues creo que es totalmente necesaria toda esta parte, ¿no? Mucha gente se desplaza en el metro y sobre todo hay que pensar de qué manera interviene en la ciudad. Estamos hablando de que interviene esta línea en prácticamente puntos importantes, el centro de la ciudad, el oriente, el norponiente. Entonces, evidentemente es un impacto que es importante resaltar, ¿no? Hay que pensar también un poquito el impacto que van a tener las obras, ¿no? Para esto tenemos un caso análogo y es, creo, la preocupación más grande de muchos de los usuarios del metro. Es que la línea 12 nos dejó una gran lección de que las cosas se deben de hacer de una manera eficiente, correcta y transparente. Y a más de un año no se han resuelto todavía estos temas. Claro. A partir de estas obras de modernización que comenzarán en julio y por el impacto que tiene esta línea, hablábamos de más de 750 mil usuarios cada día, veremos más conflictos viales, mayor contaminación. Sale de operaciones el metro en esta línea 1, pero entran al rescate más de 200 unidades del gobierno que recorrerán esa misma ruta en el mismo horario que lo hacía el metro como apoyo. Pero, ¿cuál será el impacto para la ciudad en temas de problemas viales y también de contaminación? Ese es un gran tema importante, la cuestión ambiental, puesto que no se le ha dado todavía el seguimiento adecuado dentro de los planes y programas de movilidad y también de calidad del aire. Cabe destacar que el año pasado nosotros llegamos a nuestro límite con 18.8 microgramos metro cúbico, es decir, tres veces más la contaminación de lo que está permitido a nivel de la OMS, que nosotros podamos respirar. El año pasado también se hizo una modificación en este tema, que es la calidad del aire mediante el índice de aire y salud. Es una medida que se está proponiendo dentro de la ciudad como única para todo el país, además. Y pues bueno, esto va a tener repercusiones importantes. Si bien estos vehículos RTP y demás puedan funcionar, hay que pensar también en otras soluciones que sean un poquito más sustentables, a lo mejor la introducción de ya vehículos híbridos o vehículos de hidrógeno, como comentábamos la vez anterior. Y sobre todo con la intermodalidad, es decir, que se pueda fomentar la movilidad activa. Evidentemente no todas las personas van a poder circular en bicicleta esos 19 kilómetros para desplazarse en las líneas, pero sí se pueden hacer pequeños puntos de encuentro. Dentro de estas intervenciones está pensado de que se puedan hacer casetas, por ejemplo, paradas con techadas, pero también habría que introducir estos carriles de bicicleta y otras formas de movilidad urbana que ya están muy de moda, por ejemplo, en los patines, los patines eléctricos, los scooters, que ahorita están tomando una popularidad bastante amplia. Claro. Platicabas hace rato la importancia del metro como un sistema para el Valle de México. Se han desarrollado también ya varias líneas del metrobús y, por supuesto, se están generando algunos esquemas de empresa para el transporte concesionado. Sin embargo, el reto todavía es mayor. ¿De acuerdo con tus proyecciones, cómo prevés que sea el futuro de la Ciudad de México en movilidad, también incluyendo ya estos transportes no motorizados para rutas pequeñas? Bueno, esa es una gran pregunta porque podríamos pensar qué es lo que necesita nuestra ciudad, nuestra zona metropolitana. Bueno, primero visibilizar problemas. Hay muchos problemas que hay que definir para poder resolver. Por ejemplo, el diseño vial, la cultura y la educación vial que tenemos son puntos importantes donde se generan hechos de tránsito y lesiones causadas por tránsito. La infraestructura, evidentemente. Yo creo que para una urbe, una megalópolis, como decimos en términos urbanos, es decir, una ciudad extremadamente grande, se necesita... Tenemos problemas ahí con la comunicación. Platicamos esta noche con el arquitecto Oliver de la Rosa. Él es maestro en proyectos para el desarrollo urbano con especialidad en movilidad. Importante lo que destacaba ya en este punto final, el reto que es tener un servicio de transporte público eficiente en un valle de México donde hay más de 12 millones de habitantes que todos los días necesitan este servicio de movilidad. Retomamos, Oliver, este último punto que platicamos. Sí, perdón. Se debe idear una estrategia muy, muy analizada, muy pensada para poder hacer esta interconectividad y a través de la intermodalidad de la distinta oferta que se tiene de todos los transportes de la Ciudad de México, efectivamente de los motorizados, no motorizados, híbridos, pero debe haber una estrategia que aún todavía no se manifiesta dentro de los planes y programas de movilidad, simplemente está como consejo. Y finalmente, una actualización y evaluación, porque si ya hemos notado ahorita lo que está pasando con este mantenimiento, esta falta, pues imagínense si se actualizan estos sistemas y no se les da el correcto seguimiento, puede llegar a ocasionar una falla a varios niveles urbanos en cuanto a movilidad se requiere. Ya le decía, él es el arquitecto Oliver de la Rosa, maestro en proyectos para el desarrollo urbano con especialidad en movilidad urbana y planteamos el dato de más de 12 millones. No, el Valle de México tiene más de 20 millones de habitantes que necesitan este servicio del transporte público. Oliver, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Nuevamente, muchísimas gracias, que tengan todos una excelente noche, un placer. Gracias, Oliver. Bueno, pues a partir del mes de julio vendrá este cambio, esta suspensión en el servicio, habrá alternativas, pero habrá, por supuesto, también un impacto para la movilidad en el Valle de México. Cambiamos de...